Sujeto que se jactaba de ser pandillero en redes sociales fue capturado en Apopa. Un video difundido en redes sociales muestra al sujeto amenazando a una mujer y su familia. Este jueves, la Policía Nacional Civil capturó a un sujeto que se jactó de ser pandillero haciendo señas de su estructura criminal en Apopa. El detenido fue grabado en un video que fue difundido en redes sociales en donde aparece amenazando a una señora y su familia, jactándose de pertenecer a una pandilla. El capturado fue identificado por las autoridades como Ronald Lisandro González Arevalo. La detención se realizó en la urbanización Las Orquídeas, de Apopa, según indicó la PNC en su cuenta de X. No toleraremos ningún tipo de actos de violencia contra los salvadoreños, indicó la PNC. A continuación te mostramos las imágenes del video difundido en redes sociales. Vienes a agredir a mi casa, mirá lo que has venido a hacer. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué estás agrediendo? ¿Qué te está haciendo a eso? Estás agrediendo en mi casa, mirá lo que acabas de hacer. ¿Arquilar? ¿Arquilar? ¡Loco! ¡Qué barbaridad! ¡Mire, mete a su esposo! ¿Cómo que cae usted usted? Si él ha venido a agredir aquí, nadie le está haciendo nada. Complicándolo a uno. ¡Ay, mire, ve lo que viene a hacer! ¡Sacá a tu marido! ¡Ey, sacá a tu marido, pues! ¡Ven, entonces por eso métan los peos! ¡Usted sea responsable! ¡Sacá a tu marido! ¡Sacá a tu marido! ¡Dejen de andar haciendo ese show con él! ¡Sacá a tu marido, pues! ¡Te voy a tocar, perra! No cabe duda, como dice el dicho, el pez por su boca muere. El video que acabamos de ver es un claro ejemplo de cómo las pandillas eran las que dominaban el pueblo salvadoreño. En esta ocasión, se logró la captura de este sujeto, por la valentía del pueblo salvadoreño, que ya les perdió el miedo a estas estructuras criminales. Pero en el pasado, era imposible, cuando las pandillas estaban en su apogeo. De esto nadie se hubiera dado cuenta. Las personas que lo denunciaron, ya estuvieran asesinadas o desaparecidas que sería lo mismo, porque estos hijos del diablo, no tenían piedad alguna. Pero gracias a Dios esto se terminó. Ahora somos libres y el pueblo no permitirá que volvamos a como estábamos con estas estructuras criminales, salidas desde el mismísimo infierno. Si aún sigues viendo el video, te agradeceríamos enormemente que nos puedas regalar un like y le des al botón compartir, para que muchas más personas se puedan enterar de primera mano lo que en verdad pasa en El Salvador. Continuamos con el último segmento de noticias. Sí, esta tarde se presenta el requerimiento contra el señor William César Leiva Hernández. Este señor se le intervino en un control vehicular sobre el boulevard Orden de Malta, de este municipio antiguo Bucatlan, en Libertad, el día 5 de octubre de 2023. Ese día se conducía en un vehículo marca Nissan doble cabina y se le fue encontrado la cantidad de dinero en efectivo de 10 mil dólares con 140. También se le encontraron 1.011.4 gramos de cocaína, la cual está valorada en 25 mil 426 dólares. Y luego de esta intervención, pues se realizaron dos registros en dos inmuebles, uno perteneciente a la vivienda de este señor, en donde se encontraron 2.605 dólares, una pistola marca Glock calibre 40, también un vehículo Ford Pickup color blanco, y se encontró 3.893 gramos de ketamina o éxtasis. Esto pues está valorado en 194 dólares con 65 centavos. De igual manera se encontró un medicamento que está sujeto a control, el cual era midazolam y clonazepam. Esto pues era una maleta que se encontraba llena de este medicamento, y de igual manera este está controlado. También se hizo un tercer registro en una vivienda ubicada en San Salvador siempre, donde se encontró la cantidad de 1.185 dólares. De igual manera se realizó el análisis de espectrometría de movilidad de iones en la vivienda, pues si todo estaba contaminado tanto con metanfetamina y cocaína. En este caso se está solicitando en contra del señor la instrucción con la medida cautelar de la detención profesional por tres delitos. El delito de tráfico ilícito, en modalidad de concurso real, el delito de casos especiales de lavado, en contra del orden socioeconómico, y el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego en perjuicio de la paz pública. Pasado, las colonias Valle Verde y Popotlán, eran consideradas de alta peligrosidad, producto del asedio de las pandillas. Con la ofensiva ganada contra los terroristas y en la búsqueda constante de sus remanentes, el cerco establecido cambió aún más la vida de sus habitantes. No, no se quemaron. La noche comienza y el ambiente es propicio para el desarrollo natural del comercio. Ivonne, titular de un puesto de papas fritas, habla de la prosperidad del negocio producto de la seguridad aumentada con la que ahora cuenta la urbanización Valle Verde. Tiempo atrás ha estado bastante fregador, que no podían entrar a las colonias, pero todo eso ha cambiado. ¿Ha visto un negocio que ha ido mejor? Sí, gracias a Dios, sí. Lorena lleva vendiendo 12 años pan francés y estos últimos días ha podido tener su negocio activo hasta las 10 de la noche por la confianza que ha permitido el cerco en Popotlán. O sea que estamos mil veces mejor que nunca, mil veces mejor. ¿Y eso es lo que quiere Salvador? ¿Eso es lo que queremos? Sí, claro que sí, claro que sí, porque si no es así, no estuviéramos vendiendo aquí afuera. Los patrullajes de soldados en los pasajes y calles de estas colonias de Apopa componen parte de las acciones del cerco. El objetivo es ir tras la pista de todo indicio de las ya debilitadas estructuras criminales. Para mí es magnífico, buena idea que tuvo el presidente a hacer eso del cerco militar. La gente era peligrosa, pero gracias a Dios con esta medida que ha dado el presidente puede estar tranquilo. Se camina más con seguridad. Ahora los habitantes de la localidad realizan sus actividades cotidianas en total paz y tranquilidad, apostando por la creación de un mejor futuro para ellos y sus familias. Las fuerzas del orden mantienen su operatividad como parte del cerco en el reparto La Campanera, donde se han verificado viviendas y colocado controles vehiculares para identificar a terroristas o personas que estén ligadas a estructuras de pandillas. En ese esfuerzo por garantizar la paz y la tranquilidad de los habitantes de la zona, la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados de la Fuerza Armada de El Salvador apoya las tareas de seguridad buscando detectar pandilleros o personas vinculadas con el cometimiento de delitos. Además, se realizan controles vehiculares y supervisión del transporte colectivo, garantizando a los usuarios que no sean víctimas de hurtos o robos.